¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en Centro Roller en la Ciudad de México y les voy a enseñar a cómo comprarse sus patines en línea. Lo único que vamos a necesitar va a ser una pluma, una hoja y una cinta métrica. Así que, comenzamos. Lo que vamos a hacer es marcar la superficie de nuestro pie con esta pluma. Tener en cuenta que deben ser 90 grados con respecto a la hoja. Entonces, vamos a ir marcando la superficie de nuestro pie. Así que, es súper importante que esta medición lo hagamos en ambos pies, ya que existe una diferencia en general de 1 a 2 milímetros con respecto de cada uno de nuestros pies. Así que, vamos a hacerlo ahora en el pie izquierdo. Vamos a hacerlo con el pie derecho primero y esto lo vamos a repetir con el pie izquierdo. Vamos a poner una línea que va a ser donde vamos a delimitar el área, en este caso de nuestro talón, y vamos a delimitar el área máxima donde abarcan las puntas de nuestros pies, en este caso de nuestros dedos. Entonces, vamos a medir aquí, que este sería mi punto cero, hacia el punto máximo donde tocan mis dedos, que sería 25.3. Y nuestro pie izquierdo, como les comenté en un inicio, que varía de 1 a 2 milímetros, este mide 25.1. Con estos datos, vamos a ir a la hoja que tienen en su pantalla, donde vamos a ver el Mondo Point. Ahora, con los datos del Mondo Point, con las medidas de nuestro pie, mi pie derecho mide 25.3 centímetros, y el pie izquierdo mide 25.1 centímetros. Vamos a buscar la talla de nuestro patín, que en este caso, si yo me quiero comprar el Mary Muñoz, vamos a ponerle size 4041. ¿Por qué? Porque ahí en la especificación, como lo tiene en su pantalla, dice 25.5 centímetros, o lo que es igual a 255 milímetros, hasta un número de 26.1 centímetros, el equivalente a 261 milímetros. Esa es la talla que nos corresponde comprar cuando hagan su pedido en internet. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a medir el liner. Recuerden que esto se llama liner. Aquí nosotros vamos a montar nuestro piecito, y vamos a verificar que realmente hayamos hecho lo correcto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a probarnos el liner, para que ustedes estén seguros que realmente lo que hayamos hecho en línea coincide una vez que llegue su pedido. Aquí nosotros podemos observar que corresponde la talla al liner. Entonces, con esto yo estoy seguro que esta es la talla correcta. De mis patines. Es hora de probarnos nuestros patines, ya que tuvimos la talla correcta. Ya verificamos que realmente sea esto quitando el liner, midiendo la punta de nuestros dedos. Que efectivamente no nos ajusta de más. Así que es hora de ponernos este increíble arnés y pues a darle. Y vean, abarca desde el inicio de esa lámpara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabe recalcar que esto está en Centro Roller en todas las sucursales de la República Mexicana. Y recordemos que estamos aquí en la Condesa, en la Ciudad de México. Entonces vamos a hacer las pruebas con este arnés. Y vean, supongamos que te caes y quedas volando. No te va a pasar nada. ¿Vale? Pues si tienes años patinando, te lo tienes que poner. No importa, sepas o no patinar. Yo me lo tuve que poner porque son las reglas de seguridad de la tienda. Si puedes comprarlo en línea o puedes venir. Eso está increíble. Para que pruebes este arnés. Está fantástico. Reglas son reglas. Prohibido patinar sin arnés. Realmente está bastante divertido. Si es la primera vez que patinas, tienes años sin patinar. O eres una persona que tiene miedo de caerse. Esta es la solución perfecta. De verdad, lo vas a disfrutar mucho. Y muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Te voy a dejar unas imágenes de la tienda y de algunos productos que puedes encontrar. Recuerda, adopta un perrito no complejo. Te voy a dejar ahí el botón para que le des clic en suscribirse. Y te voy a dejar dos videitos para que sigas mejorando tu patinaje. Y sigas viendo productos igual de cool. Y nos vemos a la próxima. Bye.